Iniciamos con la pregunta de Carlos Hernández. Un segundo. Un segundo. Y sobre todo, como lo ha comentado usted, la exigencia de ganar la Copa World. Bueno, lo que siempre marca un poco el comienzo de una competencia oficial. La preparación ha sido buena. Las ganas de empezar a competir se notan en cada entrenamiento. Así que estamos ya listos como para enfrentar el primer partido de mañana. Y ver si podemos solidificar con rendimiento nuestra candidatura en los papeles. ¿Ángel Jesús? Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta sería, ¿cuál ya tiene la alineación para el partido de mañana? ¿Ya tiene algunos nombres para el partido de mañana? Sí, básicamente el equipo está y, como siempre hacemos, lo daremos a conocer en el día de mañana. Algunos momentos previos al inicio del partido. Jorge García. Hola, profe. ¿Cómo está? Buenas tardes. Jorge Iván para Capitán SMX. El día de hoy fue confirmada la baja de Alfonso Davids, jugador del Bayern Múnich, de la selección de Canadá. ¿Cuál es su sentir al respecto de no poder contar en este certamen con grandes jugadores, al igual que Keylor y algunos más? Bueno, yo siempre entiendo que las competencias están jerarquizadas por las grandes individualidades. Está claro, sabía lo de Alfonso, había leído algo. Tenía la expectativa de que pudiera recuperarse. Lamentablemente no es así. Seguramente para la competencia y especialmente para Canadá es una pérdida enorme, ¿no? Sumada a la de Keylor y a otros futbolistas, como el caso nuestro de Raúl Jiménez, que no pueden participar, o la de Andrés Guardado. César Caballero. Sí, muchas gracias. Gracias. Profesor Martino, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. César Caballero de ESPN. Me gustaría preguntarle, desde su punto de vista, ¿siente esa necesidad en este torneo volver a dar un golpe de autoridad después de que quizás el equipo no se vio bien ante los equipos del área en la Nations League? Y ganar convincentemente este certamen. Y también preguntarle, ¿cómo está Alan Pulido? Si podrá tomarlo en cuenta el día de mañana. ¿Qué sentido al respecto de no contar en este certamen? Bueno, Alan viene evolucionando bien de su golpe, de la lesión. Seguramente hoy determinaremos si está en condiciones de ir a la banca o tendremos que esperar un partido más. respecto a las necesidades de México son las mismas en cada una de las competencias que tenemos en nuestra área. Eso no varía. Hemos jugado dos, hemos jugado dos finales, una la hemos ganado, una la hemos perdido. Y ahora volvemos a repetir la historia. Como dije antes, lo mejor que le puede pasar al equipo es respaldar con buenos rendimientos el favoritismo. Y después la contundencia o no que usted menciona a veces es muy difícil de analizar. Hay veces que la contundencia no se da en los resultados, pero sí se da en el control del partido. Así que lo que nosotros más esperamos es tener buenos rendimientos, no darles posibilidad a los rivales y ser convincentes desde el juego. Ricardo Menéndez. Hola, Gerardo. Muy buenas tardes. Le saludo a Ricardo Menéndez desde El Salvador. Me gustaría que me hiciera un análisis de los tres rivales, si es tan amable, de Trinidad y Tobago, de la selección de El Salvador. Y bueno, de último momento, Guatemala, que aparentemente se uniría al grupo A. Muy amable. Bueno, a ver, en líneas generales nos toca una selección que va a disputar con nosotros un lugar por el próximo Mundial. Otra que está, no sé si ya confirmada o próxima a confirmar y que hay que ver en qué condiciones están los futbolistas para retomar la competencia. Hay que mencionar que no hace muchos días dejaron de competir, pero de todas maneras no es lo mismo prepararse para la Copa Oro que encontrarse con una clasificación el día antes de tener que jugar. Y Trinidad y Tobago, que es una selección que tiene la tranquilidad de haber conseguido la clasificación en esta misma semana. Así que seguramente cualquiera de los tres rivales demandará nuestra mejor versión para poder conseguir el grupo. Claudio Villalobos. Buenas tardes, Gerardo. Saludos cordiales desde Nashville. Nashville Noticias, Claudio Villalobos. Buenas tardes. La pregunta es esta, Gerardo. La selección mexicana obviamente tiene nortes muy altos, obviamente, como usted siempre los ha tenido. Un torneo como este de la Copa de Oro, cuando se representan, entre comillas, rivales a modo, y ahora hasta Guatemala, un equipo que ni siquiera ha dejado de competir hace unos días. ¿Qué clase de retos representa para usted como técnico el mantener al equipo con una puesta a punto hacia las otras metas que ya tiene establecidas, como son, obviamente, la clasificación al Mundial y más allá? Bueno, a ver. Primero, tener en claro cuáles son los objetivos. Y seguramente, como ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, el momento más importante de este año será a partir de septiembre, cuando empiecen las eliminatorias y busquemos nuestro lugar para la Copa del Mundo. Ahora, también es cierto que estas son competencias oficiales y que lo ponen a México en un lugar de favorito, que también es algo muy difícil de llevar adelante, en el sentido de que mentalmente hay que estar preparado, además de futbolísticamente, porque uno sabe que cualquier otro resultado que no sea ganar la competencia, siempre implica un cimbronazo para la confianza y para todo lo que genera en el entorno de la selección. Muchas gracias a todos. Con esto concluimos esta conferencia de prensa. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.